Aparte de comida, alimentos, ropa, todo lo que tratamos de dar a los soldados con los soldados me dijeron que lo más emocionante para ellos es dar esto lo que los niños hicieron. Mis hijos, ¡Hey, hola! No puede ser. ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? Sí. Estamos bien en Sinaa. En Hibto. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! Sí. ¡Gracias, chau! ¡Gracias! Un millón de gracias a todos. Un millón de gracias a todos. Un millón de gracias a todos.